Muy bien, ahora sí. Muy bien, muy buenos días con todos. Es un gusto estar en este espacio, un agradecimiento a la organización de tan importante evento en el que nos permitirá compartir la experiencia en el trabajo de telemedicina en la seguridad social del Perú, en el Centro Nacional de Telemedicina de Salud. Y el primer tema que vamos a conversar ahora es el de telecolposcopía. Hemos preparado una pequeña tabla de contenidos en la cual va a desplegarse la presentación. Primero vamos a hacer un preámbulo de lo que es el cáncer de cuello uterino a nivel del mundo con algunas estadísticas. Luego mostraremos cómo es la situación actual del cáncer de cuello uterino en el Perú. Definiremos qué es la colposcopía tradicional. Hablaremos también de cómo la telesalud en el Perú es que ingresa para generar esta estrategia. Hablaremos de la implementación del sistema de capacitación a los médicos generales. Y mencionaremos las fases de esta implementación. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre la epidemiología a nivel mundial, cuando nosotros miramos este cuadro, podríamos mencionar que a nivel de la OMS en el año 2020, se observa que en el ámbito mundial el cáncer de cuello uterino es el cuarto cáncer más frecuente en la mujer, con una incidencia estimada de 604.000 nuevos casos para el 2020. Y que de las 342.000 muertes estimadas por cáncer de cuello uterino también este año, más del 90% tuvieron lugares en países de ingresos bajos y medios. Y con esto nosotros detallamos que en Perú nuestra incidencia, como se muestra en la imagen, es del 22.2 por cada 100.000 habitantes. Es decir, una incidencia alta dentro del rango de la tabulación mundial. Y cuando nosotros miramos el análisis también epidemiológico acerca de la mortalidad del cáncer de cuello uterino, pues según OMS, al 2020 por cada 100.000 habitantes, la evidencia de la mortalidad del Perú es del 11.5%, encontrándose también dentro de rangos altos para lo que es la estadística mundial. ¿Y cómo es que se visualiza la situación actual del cáncer de cuello uterino dentro de nuestro país, dentro del Perú? Pues acá tenemos una imagen también de la Organización Mundial de la Salud que muestra el perfil del cáncer cérvico uterino. Y que acá se resalta que en la estadística que tenemos acá en el slide, frente a un total de 16 millones de mujeres y algo más, se han reportado muertes por cáncer de cuello uterino en más de 67.000 para el año 2019. Y que todo ello frente al despliegue, como vemos en la imagen, de la vacunación por el BPH desde el 2015 a niñas con una cobertura del 70% a menores de 15 años. Sin embargo, esta incidencia que nos muestra, esta incidencia bruta del cáncer cérvico uterino por cada 100.000 mujeres, era de 25.7%. Y las muertes por cáncer de cuello uterino suman a la fecha, como vemos en la imagen, 1.900 muertes de mujeres peruanas por este tipo de cáncer. Cuando nosotros nos vamos a la tasa de registro de la incidencia y la mortalidad de cáncer de cuello uterino en todas las edades del Perú, acá también la OMS nos habla de que en el país, por cada 100.000 habitantes, esta incidencia va del 22.2%, que significa un total de 4.270 mujeres con cáncer de cuello uterino, a las cuales se ha generado una mortalidad de 2.288 casos. Y cuando vemos la tabla de la data que nos muestra el Centro Nacional de Epidemiología de Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud del Perú, nos informan que al primer semestre del presente año es el cáncer de cuello uterino el que figura como primer cáncer reportado y que ha afectado a nuestra población estando sobre el cáncer de mama, sobre el cáncer de piel, sobre el cáncer de estómago, sobre el cáncer de color y recto. Esto hasta agosto del 2023, lo que ha significado 1.443 mujeres con diagnóstico de cáncer de cuello uterino en nuestro país. Entonces, frente a esto, ¿qué cosa es lo que tenemos? Pues el Ministerio de Salud informa que este tipo de cáncer es la cuarta muerte en nuestro país y que la incidencia, como la hemos visto, es del 11.5%. Y de acuerdo al Observatorio Global, el Globocam del 2018, cada cuatro horas muere una mujer por cáncer de cuello uterino en el Perú. Pero, ¿cómo están las estadísticas, esto es a nivel país, ahora centrados en la seguridad social del Perú, que es el ámbito de la aplicación de esta estrategia? Pues aquí, lo que nosotros tenemos es que se informan los resultados de los papanicolaos positivos en la seguridad social, en el salud, donde tenemos que la capital limeña muestra un alto índice de papanicolaos positivos frente a la toma del mismo con ratios de más del 30% y que las regiones de la selva del Perú, como las vemos señaladas en las flechas, que son la región de Loreto, la región de Ucayali, también tiene ratios elevados que van más allá del 28%. Entonces, frente a esto, ¿qué cosa o qué enfoque es el que se da? Primero, a echar mano de lo que es la colposcopía. ¿Y la colposcopía qué es? Pues es un examen del cuello uterino de la vagina utilizando un instrumento óptico de aumento que se denomina colposcopio, el cual permite la observación directa y el estudio de los tejidos del cuello uterino y vagina después de la aplicación de una solución de ácido acítico al 5% o de Lugol. Pero nosotros tenemos, hoy por hoy, también las herramientas que son la salud digital, dentro de ellas la telesalud, y que la estamos planteando como un servicio. Pero para poner el panorama dentro de nuestro país, dentro de Perú, existe una normativa, que es la ley marco de telesalud, que es la ley 3421, la cual genera definiciones de lo que es el trabajo en telesalud. Y por ello les traigo esta imagen. ¿Qué dice Perú acerca de la definición de la telesalud? Pues que es un servicio a distancia prestado por el personal de salud competente a través de las tecnologías de la información y comunicaciones para lograr que estos servicios y sus relacionados sean accesibles principalmente a los usuarios en las áreas rurales o con limitada capacidad resolutiva. Y este servicio se efectúa considerando cuatro componentes dentro de la ley peruana, que son los ejes de la telesalud. El primero y a la cabeza, la telemedicina, que es la parte prestadora, la telegestión, que es la parte administrativa, por donde se generan los servicios de salud con algún resultado administrativo utilizando la virtualidad. La teleye, que para nosotros en Perú es un componente importantísimo porque significa la teleinformación, comunicación sobre los servicios de salud al usuario final, a la comunidad. Y aquí utilizamos muchísimo este mecanismo, este componente, para llevar prevención y promoción de la salud. Y la telecapacitación, que es el espacio de fortalecimiento de capacidades del personal de la salud, como es el espacio similar al que estamos teniendo. Entonces, la telesalud en el Perú tiene el componente prestador, que es la telemedicina. ¿Cómo se define dentro de la ley marco del país, del Perú, la telemedicina? Pues como la provisión de servicios a distancia en los componentes de promoción, de prevención, de diagnóstico, de tratamiento, de recuperación, de rehabilitación y cuidados paliativos prestados por quién? Por el personal de salud utilizando las tecnologías de la información y comunicación. ¿Con qué finalidad? Con el propósito de facilitar el servicio, el acceso a los servicios de salud a nuestra población en general. A nivel de la ley, entonces se define una gama de servicios en telemedicina según establece la normativa, como son la teleconsulta, la teleinterconsulta, la teleorientación, el telemonitoreo y el teleapoyo diagnóstico. ¿Y por qué los traemos en acopilación? Porque cuando trabajamos con telecolposcopía usamos dos de estos servicios. El primero, que es la teleconsulta. ¿Y qué refiere o qué nos dice acerca la definición acerca de la teleconsulta? Pues que es la consulta a distancia que se realiza entre un profesional de la salud en el marco de las competencias de este profesional y una persona usuaria de las tecnologías de la información y comunicaciones con los mismos fines que tiene la telemedicina, que es la promoción, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación, la recuperación y los cuidados paliativos. Dice acá, sea el caso cumpliendo todas las restricciones que son reguladas en nuestro país y demás disposiciones que determina el Ministerio de Salud contemplando con ello la prescripción de los medicamentos. Acá en esta imagen de la teleconsulta tenemos una foto del Centro Nacional de Telemedicina evidenciando el trabajo que tienen cada uno de los médicos, de los 112 profesionales dentro de este centro asistencial que trabaja con la telesalud. Y otro servicio que es importante de mencionar porque también lo llevamos a la actividad, a la operatividad con telecolposcopía, pues es el teleapoyo al diagnóstico. ¿Y qué significa el teleapoyo al diagnóstico? Pues es el servicio de apoyo al diagnóstico a distancia mediante el uso de las tecnologías de la información, las TICs, y que en el proceso se incluye a la atención del paciente con las siguientes especialidades, la radiología, la anatomía patológica, la patología clínica. Aquí contemplando lo que dice en el slide en la parte superior derecha, la interpretación y emisión del informe que es realizado por un teleconsultor que dentro de la ley marco de telesalud en el Perú es la instancia donde se encuentran los médicos especialistas que resuelven las teleconsultas, las teleinterconsultas donde desde ahí se prescribe. Este centro teleconsultor es el CENATE, el Centro Nacional de Telemedicina de Salud y que corresponde en atender a los centros, a las IPRES, a las instituciones prestadoras de servicios de salud a nivel de las regiones, a nivel de la periferia de nuestro país y que se denominan teleconsultantes. Entonces, en el marco de estas definiciones, ¿qué cosa hemos hecho desde el CENATE? Venimos implementando la telecolposcopía, pero la telecolposcopía bajo dos denominaciones, la telecolposcopía sincrónica y la telecolposcopía asincrónica. ¿Y cuál es el objetivo de esta implementación? Pues es mejorar la cobertura, la oportunidad y la calidad del diagnóstico del cáncer de cuello uterino con telecolposcopía. Como objetivos específicos tenemos incrementar el número y la calidad de exámenes por telecolposcopía por telecolposcopía y mejorar la oportunidad diagnóstica del cáncer usando a la telesalud como herramienta estratégica. Pero nosotros no solamente hemos tenido a bien operativizar el servicio, sino nosotros hemos recopilado toda la información normativa que está, que ya sea en el país, ya que atender el cáncer de cuello uterino es una necesidad de salud pública y nos hemos alineado a las diversas estrategias que se han desarrollado por el ente normativo que es nuestro Ministerio de Salud como son los documentos internos que vemos acá desplegados. El documento técnico del plan de prevención y control de cáncer de cuello uterino, las guías de práctica para la prevención del cáncer de cuello uterino y directivas sanitarias que hablan también acerca de la detección del cáncer en situ. Cómo hemos mirado el tema de la oferta, de la cantidad de atenciones, de quiénes se van a cómo va a ser la demanda, pues empezamos por el análisis de la demanda. Nosotros hemos mapeado que a la actualidad al 2023 son casi 13 millones de asegurados que tiene la seguridad social y de ellos son 6 millones 234 mil 265 mujeres las que están aseguradas y que la población objetivo para nosotros en esta estrategia de telecolposcopía son el casi más de 3 millones de mujeres que están en el grupo etario de los 25 a los 64 años. Como hemos mapeado nuestra oferta, pues hemos establecido los ratios de producción. ¿Por qué? Porque tenemos componentes de recurso humano como son los médicos gineconcólogos especialistas que se encuentran dentro del Centro Nacional de Telemedicina y los médicos generales que están a nivel de todas las regiones. Teniendo aquí que un médico general trabaja dentro del país 150 horas laborables, es decir, que son 1.800 horas al año y que por ratio de atención que son 4 telecolposcopías por hora tendría una producción de 7.200 al año. Este ratio ha sido extrapolado de la revista América chilena del 2018. Pero también hemos mapeado la necesidad de valorar la integración tecnológica toda vez que es la primera vez que se hace uso de la telecolposcopía asincrónica como método diagnóstico en el Perú. Es decir, que las imágenes adquiridas por los colposcopios van a ir a un sistema de imágenes médicas de la institución de salud. Entonces, se han mapeado aquí las necesidades de contar con equipamiento como son capturadores de imágenes para la telecolposcopía sincrónica o como también la integración para la transferencia de imágenes por colposcopía en formato DICOM, a lo nosotros conocemos como DICOMización, si es un equipo al cual hay que realizarles integración o si es un equipo nativo, pues se obtiene la imagen en el formato DICOM que pasa a un sistema de imágenes médicas a un PAX que tiene la institución y a esto conocemos como la telecolposcopía asincrónica. Se ha mapeado también el contar con equipamiento informático, sistema de videoconferencia, tener un gran rango de conectividad y contamos con un valioso elemento dentro de la institución que es la historia clínica electrónica de salud que se conoce como ESI. Entonces, nosotros aquí donde mostramos dónde se está desplegando los pilotos en la seguridad social del trabajo que realiza el Centro Nacional de Telemedicina y son las regiones de Loreto y de Ucayali que es la selva del Perú donde se ha implementado en esta primera fase la estrategia de telecolposcopía siendo los centros de atención primaria como son el CAP-1 Manantay y el CAP-3 Iquitos los que están inmersos en esta primera etapa y aquí hemos generado una estandarización de la información tanto del material para la colposcopía per se como para el equipo informático requerido y lo más importante el mapeo de los profesionales es decir del recurso humano en salud para dicha implementación y ¿cómo es que vamos a mapear cuánta es nuestra demanda que tenemos que atender? pues la población en cada una de estas redes en Iquitos son 22.090 mujeres en Loreto 3.814 entonces nuestra población beneficiaria bordea más de 25.000 mujeres en la imagen inferior izquierda que tienen en el slide se está mostrando a uno de nuestros gineconcólogos del Centro Nacional de Telemedicina de Salud quien está evidenciando una imagen de telecolposcopía de una de las regiones que tiene desplegado este piloto en esta primera etapa otro componente importante que también hemos tomado en cuenta es la implementación de la capacitación a los médicos generales es decir hemos estandarizado el trabajo asistencial de telecolposcopía desde el Centro Nacional de Telemedicina de la Seguridad Social del Perú hemos creado por ello un componente sumamente importante que es el Comité de Telecolposcopía para el Seguro Social de Salud el cual como muestra la imagen tiene la finalidad de desarrollar las estrategias costo efectivas para el cierre de la brecha de atención por colposcopía usando telemedicina en la Seguridad Social del Perú aquí es sumamente importante detallar que nosotros hemos buscado lo que se denomina la cultura del experto es decir se ha convocado con una resolución de la Gerencia General de la Seguridad Social del Perú a los jefes de gineconcología de los tres grandes hospitales de la Seguridad Social como son el Hospital Revalieti Martins el Hospital Almenara el Hospital Sabogal que tienen una población mayoritaria capitalina adscrita y donde tenemos la mayor capacidad resolutiva dentro de salud y en este comité asesor de telecolposcopía también han sido convocados el presidente de la Sociedad de Colposcopía del Perú y el presidente de la Asociación de Gineconcología del Perú con ello entonces llevamos la cultura del experto para poder sostener una estrategia de telemedicina como es la telecolposcopía y con ello se firman y se terminan de determinar estándares dentro de lo que nosotros hemos denominado el manual de telecolposcopía del Perú ahora son las fases de la implementación pues las hemos convenido las hemos proyectado en tres fases la primera fase que es la determinación del flujo de atención de los pacientes es decir desde la IPRE teleconsultante como se muestra acá en la imagen donde se encuentra el paciente donde se encuentra el médico general y donde se adquiere la imagen de colposcopía hacia la IPRE teleconsultora que es el centro nacional de telemedicina de salud donde se encuentran los médicos gineconcólogos para el diagnóstico de la colposcopía también en esta fase se ha contemplado lo que es el detalle tecnológico de la adquisición y la integración al sistema de imágenes médicas toda vez que es la primera vez en el Perú que se trabaja con colposcopía asincrónica para el diagnóstico de cáncer uterino en una segunda fase y un elemento sumamente importante es el fortalecimiento de las capacidades para el desempeño de nuestros médicos generales en las regiones en el entrenamiento de la realización de la telecolposcopía y los parámetros de adquisición para la imagen colposcópica lo cual viene detallado dentro de este manual y en nuestra fase 3 la hemos contemplado como la fase de despliegue a nivel de la red nacional de telesalud que tiene la seguridad social con esto tenemos un gráfico bastante didáctico acerca de lo que es el flujo de atención en donde se contempla al médico especialista que está en la IPRES teleconsultora en el gineconcólogo en el cenate y al médico de la IPRES teleconsultante el médico general en las regiones y al paciente el paciente entonces en este flujo acude a la IPRES para una evaluación inicial y luego de ello se aplica el protocolo bajo la modalidad de telecolposcopía sea asincrónica o sea sincrónica si es un procedimiento sincrónico es decir se emite el diagnóstico el paciente recibe el diagnóstico se comunica los resultados y se retira de la IPRES si este no sale positivo si es una modalidad asincrónica entonces se envía esa lista ese grupo de adquisición protocolizada de colposcopía a los médicos teleconsultores del CENATE imágenes que han sido ingresadas al sistema de imágenes médicas al PAX para poder emitir un diagnóstico con ello si el diagnóstico sale positivo pues el paciente va a generar una recita ¿para qué? para realizarle una telecolposcopía sincrónica en la cual se ha contemplado la posibilidad de generar la biopsia con ello estimados compañeros colegas en este evento quisiéramos culminar la presentación mostrándoles un video acerca del trabajo que se desarrolla desde el Centro Nacional de Telemedicina de la Seguridad Social Sí se escucha doctora Gracias Centro Nacional de Telemedicina CENATE el Seguro Social de Salud cuenta con el Centro Nacional de Telemedicina único y moderno centro en el país el Centro Nacional de Telemedicina CENATE brinda servicios de salud a distancia a través del uso responsable de las tecnologías de la información y comunicación con el fin de facilitar a los asegurados un oportuno acceso a los servicios de salud en el marco del fortalecimiento de la telesalud el CENATE desarrolla sus actividades a través de cuatro ejes telemedicina telegestión telecapacitación teleyeg información educación y comunicación a la comunidad telemedicina acercamos la prestación de salud al asegurado cambiando el enfoque tradicional de atención por eso brindamos servicios de salud a distancia en los componentes de promoción prevención diagnóstico tratamiento recuperación y rehabilitación con una cartera de servicios de más de 30 especialidades médicas y no médicas como cardiología dermatología ginecología radiología nutrición terapia de lenguaje entre otros el cenate contribuye a brindar una prestación de salud oportuna de calidad e inclusiva a través de teleconsultas telemonicación teleorientación y teleapoyo al diagnóstico acercando los servicios a la población asegurada telegestión aplicación de los principios conocimiento y métodos de gestión de salud mediante el uso de las TIC en planificación organización dirección y control de los servicios de salud telecapacitación fortalecer los conocimientos y competencias de los profesionales de la salud a través de las telecapacitaciones es fundamental para mejorar la calidad de la prestación de salud es así que mediante el uso de las TIC se producen estos espacios académicos los cuales se transmiten en tiempo real a través de videoconferencia y nuestro canal de YouTube eSalud Digital en estos espacios especialistas en nuestra institución y externos comparten sus conocimientos y experiencias a nuestros profesionales de la salud a nivel nacional teleyek empoderar a la población en temas de promoción de la salud y prevención de enfermedades es primordial para mejorar la salud pública en el país el cenate a través del uso de las TIC ha desarrollado el eje de las teleyek información educación y comunicación a la comunidad con inclusión y pertinencia lingüística y cultural dictándose estas sesiones educativas con intérpretes de lenguaje de señas y en ediciones especiales en lenguas nativas como Aymara Quechua entre otras el centro nacional de telemedicina de la mano con la tecnología sigue trabajando para acercar los servicios de salud a la población es así que nos hemos descentralizado para garantizar la oportunidad y calidad de atención a nuestros asegurados y a la fecha tenemos siete centros de telemedicina a nivel nacional centro de telemedicina Piura beneficiando a más de setecientos cincuenta mil asegurados centro de telemedicina Junín beneficiando a más de cuatrocientos ocho mil asegurados centro de telemedicina Arequipa beneficiando a más de setecientos treinta y cinco mil asegurados centro de telemedicina la libertad beneficiando a más de 750 mil asegurados centro de telemedicina tarapoto beneficiando a más de 130 mil asegurados centro de telemedicina mollo bamba beneficiando a más de 63 mil asegurados centro de telemedicina ucayali beneficiando a más de 169 mil asegurados y cerca de 300 teleconsultorios funcionales que brindan atenciones por telemedicina a nivel nacional centro nacional de telemedicina cenate